Bienvenidos de vuelta al programa, hoy es miércoles 20 de enero, 2010 por supuesto, estamos saliendo en directo, son las 10 y 33 de la noche aquí en Bogotá, nos están viendo en casi toda Sudamérica, canal 725 Direct TV y en Estados Unidos canal 418 Direct TV más. El presidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, es muy histriónico, es decir que cuando da discursos públicos, tiene una dimensión teatral un poco graciosa o esperpéntica, en este discurso, además siempre está molesto y uno no entiende por qué, porque ha ganado, es presidente, debería estar contento, pero siempre tiene un tono agresivo, en este discurso imita o hace una parodia de su adversario político, el alcalde de Guayaquil, Jaime Neboto. Bueno, no se puede negar que tiene unas dotes histriónicas naturales, es como un actor aficionado, un actor de culebrón, fíjense cómo imitaba la voz así, ronca y un poco afeminada del alcalde de Guayaquil, a quien no le hará mucha gracia que se burlen de él de ese modo, y sigue ensañándose con el señor Neboto. Lucio Gutiérrez, 70 millones le ha dado a Guayaquil, 2010, van a recibir cerca de 170 millones, pero de largo, nunca ha recibido tanto Guayaquil, lo que pasa es que aquí, bravoconcitos que quieren, en base a sus caprichos, distribuir la renta, y yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, ¿verdad? Que tampoco es así. Me gusta cuando hace, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, me gusta eso. Porque le sale así una versión, por un lado histriónica y por otro lado como gay, ¿no? Qué gracioso. Y yo a veces pienso que esta gente, porque no se puede negar que este es un hombre inteligente, y es un hombre elocuente, pero quizás se equivocó de oficio, quizás debió haber sido actor, ¿no? Y ahora estaría actuando, tal vez, en una comedia musical, en Broadway, y dando rienda suelta a esa vena levemente histriónica y teatral que tiene, y un poquito afeminada, pero me parece muy bien. En este otro discurso, y siempre molesto, que uno dice, ¿por qué este hombre está con el ánimo tan abinagrado? ¿Por qué está crispado? Es presidente, ya ganó, disfrútelo. Relájese un poco, pero no, está molesto y dice que le va a dar una paliza a los pelucones. Se entiende por pelucones los que no están de acuerdo con su gobierno, o sea, pueden ser calvos también. Todos los opositores de su gobierno son llamados pelucones. Yo soy un pelucón también para él, seguro, ¿no? Pero ya saben quiénes están con ustedes y en el momento de votar le damos otra paliza a estos pelucones y nunca vamos a permitir que esta patria nuestra vuelva a las manos de la partidocracia del cielo. Bueno, a mí me parece que es un poco destemplado que un presidente amenace con darle una paliza a alguien porque no hay que recurrir a la violencia y ya esa violencia verbal que él emplea incita luego a la violencia real, física. Luego yo hago una defensa de los pelucones. Me acuerdo que cuando yo era niño a mi papá les molestaban mucho los pelucones y esos los pelucones son todos maricones. No necesariamente, ¿eh? Yo creo que hay gente que se deja el pelo largo porque le provoca, porque le gusta, es respetable, no es un delito y no necesariamente son gays. Yo conozco gays, bien gays y completamente calvos. Y conozco heterosexuales pelucones, o sea, que una cosa no tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Yo, incluso conozco heterosexuales que se ponen peluca, porque les gusta, pues. Incluso hay gente que cree que esto que yo llevo ahora mismo acá en la testa es una peluca. No es verdad. Es un implante capilar, pero es pelo mío real, que me lo sacaron de las axilas. Pero no quiero entrar en ese tema. El presidente ecuatoriano dice que el pueblo lo ama. Y si quieren, también preguntamos si quiere el pueblo ecuatoriano que continúe siendo presidente del presidente Rafael Correa. Y vamos a ver qué responde. Está siempre molesto, ¿no? Y como que grita mucho. Bueno. Y él dicta la moda. Él es un hombre que está en la vanguardia en cuestiones de moda, y ha impuesto una moda que es la moda del pañuelo verde. La política económica no busca los aplausos del gran capital, de los especuladores, de los que saquearon este país. Me gusta el pañuelito, ¿no? Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gustaría verlo gritando, ya no más, ya no más, ya no más, con el pañuelito verde. Bueno, y el señor Correa dice que hay una conspiración en marcha para derribar su gobierno. Sin embargo, no nos dan un segundo de respiro. Sigue conspirando la oligarquía. Siguen acechando los grupos de poder. No nos engañen. Aquí no hay oposición. Aquí hay un intento sistemático de destrucción, de conspiración, de desestabilización. Yo le recomendaría, me gusta cómo le queda el pañuelito verde, pero le recomendaría un calmante, un ansiolítico, que se sosiegue un poco. Y dice que nadie le va a ganar, porque él es el rey del mambo, él es el chayán de Ecuador, él es el más sexy, y el más papichulo. Y a él no lo gana nadie, él convoca elecciones, bueno, cuando le provoca, pues no, ya ha ganado como seis, y quiere ganar como veinte más. Por eso estamos aquí, por eso nos presentamos elecciones, y por eso llevamos seis elecciones consecutivamente ganadas. Porque él es el hombre, ¿no? Él es el hombre, y él va a seguir ganando todas las elecciones, y no se va a morir, además es inmortal. Y bueno, de aquí a dos mil años, él va a seguir ganando elecciones, con ese pañuelito verde tan sexy, ¿no? Bueno, lo que no sospechábamos es que él no está contento como presidente, no le gusta ser presidente, sufre. Él extraña la época en que era anónimo, y era más pobre, y no tenía poder, y realmente se nota que está sufriendo, y que es un hombre infeliz, ¿no? Pobre. ¿Usted volvería a ser candidato a la presidencia? Es una gran pregunta. Créanme que a mí me quieren presentar como ansioso poder, y que quiero aumentar mi poder, pero en el cargo, a veces me quedan ganas solo de estar con la familia, volver a recuperar la vida privada. Créanme que me lo plantearía muy, muy seriamente, porque yo era muy feliz antes de ser presidente. Bueno, si era muy feliz antes de ser presidente, y ahora no es feliz, renuncie, deje de ser presidente, no se condene a la infelicidad, la vida es corta, usted se merece ser feliz, si antes era feliz, pues vuelva a la vida de antes, nadie lo obliga a ser presidente. Ahora, estudiantes de periodismo, que nos puedan estar viendo, y periodistas en general, tomen nota, porque yo he visto muchas entrevistas en mi vida, pero este es un momento cumbre de la sagacidad, de la astucia, y del coraje moral de un periodista al formular una pregunta. Pocas veces he visto una pregunta tan iluminada, tan penetrante, y tan embarazosa para su interlocutor, como es decir que, en cualquier universidad que dé clase de periodismo, tendrían que mostrar esto como un ejemplo de lo que es la gran pregunta. ¿Usted volvería a ser candidato a la presidencia? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Coño, es una gran pregunta. Eso no se le ocurre a cualquiera. No, es una pregunta genial. Es una pregunta que requiere una sabiduría, es una gran pregunta. Este hombre, el que pregunta, yo no lo conozco, pero mi respeto, y de verdad es un pro-hombre, del periodismo mundial. Merece que le hagan una estatua. Bueno, ¿qué pregunta? A mí no se me hubiera ocurrido una pregunta así, ¿no? Le gustaría volver a ser presidente y la pregunta, pero es una pregunta cojonuda. ¿No? A cualquiera no se le ocurre una pregunta así, y además que la hace con una cara, una cara que te intimida, una mirada, hipnótica. Bueno, la cosa es que Correa es infeliz, nos dice que no le gusta ser presidente, que está sufriendo mucho. Se nota, ¿no? Se nota que está sufriendo y que hasta para ir al baño lo acompañan sus escoltas, que cuando él quiere ir a evacuar el vientre o a miccionar, sus guardaespaldas están ahí bajándole los pantalones y que eso a él no le gusta. ¿Se cree que es agradable que sepan hasta cuántas veces uno va al baño porque uno está siempre rodeado de seguridad? Debe ser desagradable, sí, debe ser desagradable. Pero bueno, también puede ser divertido ir al baño acompañado, ¿no? Yo no lo he probado todavía, pero me gustaría experimentarlo. Me gustaría ir al baño con dos guardaespaldas porque uno cumple su función escatológica y quizá puede obtener un placer adicional, qué sé yo, y lo que ahí tendría que haberle preguntado el periodista este que es realmente este es el sucesor de Oriana Falachi, le tendría que haber preguntado ¿y cuántas veces va al baño entonces usted, señor Correa? Yo llevo siempre en mi agenda el número de veces que voy al baño, nunca menos de ocho al día, nunca. ¿Ustedes, por ejemplo, creen que cuando yo voy a una pausa comercial es porque tenemos publicidad? No, acá no hay publicidad, es porque tengo que ir al baño y siempre me acompaña un camarógrafo, siempre, porque nos divertimos más, ¿no? Eh, orinamos más.